señores, aquí estoy para darles mi punto de vista, que sé que les importa, que sé que están al pendiente del caso de la salida del señor Rogelio Funes Mori. Se va Rogelio. Ni anotando doscientos goles te vamos a querer, dijo aquel sabio filósofo del barrial. Ni metiendo doscientos goles te vamos a querer, y así fue. Se va un tipo que creo que le da más alegrías que tristeza al equipo de Monterrey. Se va un tipo que le dio ciento sesenta goles al equipo de la pandilla del Cerro de la Silla. Paso Mecha. Están corriendo aproximadamente veinte goles por año. El año pasado, veinte, veintitrés de hace algunos días, se aventó veintiún goles. Y ahora lo están corriendo porque dicen que es un problema en este equipo del Monterrey, de rayados, los rayados. Yo le voy a decir una cosa, eh. Lo van a extrañar. De mí se acuerda. Y este video, grábelo. Este video, descárguelo. Este video con el paso de los días, con el paso de los meses, con el paso de los años. Este video va a tomar vigencia. Va a retomar vigencia. Y le va a decir, Barosio, del pasado, a usted del futuro, extrañamos a Funes Mori. ¿Por qué digo yo que lo van a extrañar? Muy sencillo. Lo van a extrañar por el simple hecho de que Rogelio, con Rogelio, el equipo de Monterrey, te acerca a estar como candidato a ser campeón. O sea, primeros lugares, récord de puntos, más de treinta puntos. Y llegas a estar peleando en cuartos, semifinales. Estuvo en finales también Rogelio Funes Mori. Con Rogelio te alcanza para estar siendo candidateado para ser campeón. Bueno, sin Rogelio, o sea, a este Monterrey, quítale veinte goles. Pues ojalá no esté campechaneando un play-in. Los días que el Monterrey le ganaba de local al Cruz Azul, o al América, o al Atlas, o al Mazatlán. Y no estaba, y estaba Funes Mori ahí anotando goles. Esos goles de jornada regular ya no van a estar sin Rogelio. Bueno, Berterame, será la duda, es que él nos dé la alegría. Ya reportan Willy y entre otras personas que ya Monterrey no se van a mover. Entonces el gol va a estar repartido entre Berterame, Brandon Vázquez, Mr. Brandon, y el singol Aguirre. Perdónenme, pero antes de Rogelio Funes Mori me parece que debió salir otro jugador. Entre ellos, claro, Rodrigo Aguirre, ojalá se vaya. Yo a Rojas, ojalá se vaya, pues no aportaron nada. Y se va también, para mi gusto, debería irse o no contemplar tanto tiempo a un jugador que es extranjero y es suplente como el caso de Sebastián Vegas. Increíblemente, yo no los entiendo, renovaron a Maximeza porque corre mucho, porque están en las estadísticas inservibles, y no renuevan a Funes Mori. No pido que lo renueven, pero creo que el final de Rogelio debió ser diferente. Si llega un jugador en los próximos cinco años, no te voy a poner ocho años y medio como se lo aventó Rogelio. En cinco años, no vas a encontrar un jugador que meta la mitad de los goles que metió Rogelio Funes Mori. Estoy hablando, no de 160, de 80. La mitad de lo que Rogelio metió no lo vas a encontrar en cinco años. No sé, cinco, aquí te lo pongo claramente. Cinco años no lo vas a encontrar. Con Rogelio fueron demasiado fuertes, demasiado enérgicos, demasiado negativos con Rogelio Funes Mori. Me parece que el paraguas, como dice Barrón, el paraguas de sostener la lluvia de meteoritos, de críticas solamente contra Rogelio, me parece que es exagerada. Me parece que esa lluvia debió ser para otros tantos, como Maximeza, que no rinde nada. Como Berterame, que decepcionó en la liguilla y nadie le dice nada. Como el Singol Aguirre, que no pasa nada con él. Como en otros delanteros que no ha pasado nada, otros jugadores que no ha pasado nada. Pero la culpa siempre es de Rogelio. Rogelio se va a los Pumas. Rogelio se va a los Pumas y se acabó esta muy nefasta forma de llevar una relación a afición-jugador. Este matrimonio terrible. Y llega por la vía más triste. Rogelio era para que se fuera. Rogelio era para que se fuera de mejor manera. De mejor forma. Como el gran máximo goleador que es de la historia del club de fútbol Monterrey y se va por la puerta de atrás. Otro que muerde el polvo de la tóxica afición rayada.